Valencia acoge este fin de semana la final nacional de la Danone Nations Cup, el torneo adevin de fútbol más importante a nivel mundial. Más de 300 jugadores y jugadoras repartidos en 12 equipos masculinos y 8 femeninos compiten por levantar el trofeo y cumplir su sueño, representar a España en la final mundial. Es muy grande ir luego a un mundial y es muy divertido todo y disfrutamos mucho. Si pasamos, pasamos al mundial y eso sería una gran alegría. El azar del sorteo repartió los emparejamientos para los partidos y los capitanes firmaron un compromiso para garantizar el respeto, el fair play y el juego limpio. El fair play es muy importante porque si no hubiese fair play el fútbol no sería nada porque si hubiese patadas, agresiones, no sería fútbol. Pero más allá de lo deportivo, esta cita es mucho más que una competición. Valores del deporte, muy ligados al deporte, como el fair play, el trabajo en equipo, el compañerismo, la superación, la preparación que es muy importante también porque para ser un buen deportista tratas de preparar para ahí. Concienciación sobre hábitos de vida saludables, importancia del reciclaje y ayuda para los que más lo necesitan. Aquí los goles son sinónimo de alimentos. Hemos dicho, márquenlo con el alambre, que los espectadores podrán hacer una portería y según los goles que marquemos daremos más alimentos. Todo suma en positivo en este fin de semana de deporte, fútbol, amigos y valores.